Irene tendrá que aceptar el tratamiento. Tendrá que dejar a su hijo internado aquí por algún tiempo. ¿Separarme de él? Me está pidiendo mi propia muerte, doctor Covarrubias. Pero eso tendrá graves consecuencias. ¿Qué debo hacer? Algo muy simple para ti. Secuestrar a un recién nacido. Bajo un mismo rostro. Lunes a viernes, 8.40 de la mañana y 9.20 de la noche. Solo por TL Novelas. ¡Gracias!